Hola gente de youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo, bueno eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Chapter 6 al 11. Dug observó a Neugate con un repentino estallido de imaginación, imaginándolo en un escenario de batalla gritándole a un entrenador contrario. Mostrémosles nuestro vínculo. No. Dug no pudo evitar reír, a pesar de intentar con todas sus fuerzas taparse la boca. ¿Eh? ¿De qué te ríes, jefe? Marco, que estaba en medio de su dilema, se volvió para mirar a Dug. A estas alturas, las palabras de Dug habían sido validadas y su estatus había aumentado sutilmente ante sus ojos. Marco y Satzi ya no consideraron apropiado usar casualmente el nombre de Dug, a pesar de la indiferencia de Dug hacia las formalidades. No mucho, justo a tiempo. Tú eliges y tengo algunas cosas que me gustaría compartir contigo. Dug primero negó con la cabeza, luego su expresión se volvió sería. Ahora, en su propio terreno, hablaba con confianza y había cosas que sentía que debía abordar. Adelante. Marco, notando el tono serio de Dug, levantó una ceja. Los Pokémon son criaturas fascinantes. La cantidad de afecto que les das te corresponde de la misma manera. Tienen su propia voluntad y pensamientos, no meros instintos salvajes sino un nivel de conciencia comparable al de los humanos. Cuando nacen, son como un pizarra en blanco, y tú eres el pincel que colorea sus vidas. Si no crecen como tú esperas, no hay duda de que es porque tú, como su entrenador, has fallado. Las palabras de Dug captaron toda la atención de Nugate y su tripulación. Su forma contundente, desprovista de cualquier capa de azúcar, fue algo que pocos se atreverían a expresar directamente a estos tres. La mayoría de la gente temblaría si estuvieran frente a ellos. Dug no sintió ninguna negatividad en su mirada. Simplemente escuchaban atentamente lo que tenía que decir. Estos niños son entregados por mí. Debo elegir compañeros adecuados para ellos. No me importa en qué se conviertan en el futuro, ya sean héroes en el centro de atención o villanos notorios, siempre y cuando sea su elección. Mientras como no son intimidados y viven felices, no interferiré en su crecimiento. Dug se dirigió principalmente a Nugate con estas palabras. Creía que, como padre de muchos hijos, Nugate comprendería sus sentimientos. Pero, si son intimidados y regresan llorando a mí, no importa quién sea, resolveré el asunto a fondo. La casa de crianza mágica siempre respaldará a estos niños. Dug habló con naturalidad, sin premeditación. No estaba seguro de por qué se sentía obligado a decir esto ahora, pero estaba realmente preocupado por el hecho de que los pequeños fueran acosados en el futuro. Se posicionó como su hogar materno. De ahora en adelante, quienquiera que viniera a sacar un Pokémon de la tienda, repetiría estas palabras. Darkrai ya sintió con la cabeza desde un lado. Aunque solo conoció brevemente a los pequeños por nacer, no dudaría en dar una lección a cualquiera que intimidara al Pokémon. Está bien. Nugate hizo un gesto a Marco y Satchi, que estaban a punto de hacer promesas, para que se detuvieran y simplemente asintió en reconocimiento. Sabía que las promesas y garantías significaban poco en ese momento. El tiempo diría si los piratas de Barba Blanca eran socios calificados. Entonces, te los confío. Dark hizo una reverencia a Nugate y suspiró aliviado por dentro. Eduardo Nugate. Confió en este hombre. Quedaba por ver qué niño afortunado elegiría él. Papá, ¿qué tal este? Después de una larga deliberación, Satchi señaló un huevo tiernamente rosado. Este me parece de lo más agradable a la vista, como si, en, este niño estuviera destinado a ser parte de nuestra familia. Marco asintió con la cabeza. Sintió una energía confortable que emanaba del huevo rosado, sin relación con el aquí de observación, más bien como una resonancia con sus propios poderes frutales. Muy bien, escogámosla. Parece una niña. Nugate miró el huevo y sonrió cálidamente. La pequeña esfera rosada era más pequeña que su uña. Ja ja ja, papá quiere una hija ahora, ¿eh? Satchi no pudo evitar reírse y le dio unas palmaritas en la rodilla a Nugate. Marco, con los ojos brillantes, recogió el huevo del suelo, acunando el huevo caliente con ambas manos, pareciendo perdido en sus pensamientos. Aunque todavía era solo un huevo, Marco podía sentir la vida tierna y vigorosa en su interior. Este era el miembro de su familia por nacer. Darkrai observó como Marco le quitaba el huevo que acababa de contener, sintiéndose repentinamente desamparado y retirándose a la sombra de Dark. ¿Qué necesitas a cambio? Nugate miró a Dark. Una criatura mágica potencialmente tan poderosa seguramente no podría comprarse con medios ordinarios, ¿verdad? Incluso si costara mil millones de vallas, no les importaría. Este fue un consenso entre Nugate y su tripulación. Pero todos tenían la intuición de que Darkrai no les cobraría de más. Un millón de vallas. Dark miró el huevo y habló en voz baja. El sistema no había fijado un precio máximo para los huevos de Pokémon, solo un mínimo de 100 mil vallas. Este fue el primer huevo de Pokémon que vendió, y tiene un significado significativo. Y aunque no había tenido la oportunidad de cuidar al niño antes de venderlo, al menos los piratas de Barba Blanca eran clientes confiables. Varias emociones se enredaron en su corazón, volviéndose complejas, pero Dark finalmente declaró un precio relativamente bajo. El precio era menos de una centésima parte del de una fruta del diablo. Bueno. Nugate asintió, sin decir más, y condujo a los niños de regreso a la salida de la tienda. Todos sabían si el precio era alto o bajo. La fijación del precio por parte de Dark no fue una sorpresa porque sintieron que Dark no era un comerciante puramente impulsado por las ganancias. Necesitaban regresar por el dinero. Las vallas no eran algo que usualmente llevaban, especialmente porque sus ropas a menudo se rasgaban en las peleas. Oye, por cierto, jefe, hoy es el cumpleaños de papá. Únete a la fiesta en Moby Dick. Sachi se volvió hacia Dark antes de irse. ¿Un cumpleaños? Está bien, adelante. Iré en un momento. Dark dio un paso adelante, pensando en la cubierta del Moby Dick mientras colocaba su mano en la puerta, que luego se expandió para permitir el paso de Nugate. Afuera estaba el mismo lugar por donde habían entrado. Nos vemos. Nugate dejó un mensaje y fue el primero en salir, regresando al Moby Dick. Marco y Sachi lo siguieron. Dark, dejado en la tienda, abrió el panel de misión. Misión principal. El comienzo de un entrenador, completada recompensa. Habilidad, detección de talentos, Pokémon. Al completar la misión principal, se agregó una nueva habilidad titulada Detección de talentos al panel personal de Dark. Esta habilidad no mostraba ningún nivel, presumiblemente indicando que no tenía niveles ni niveles avanzados. Misión principal actualizada. Misión principal. La primera lección sobre reproducción. Fabricación de cristales objetivo. Preparar materiales y seguir la guía de criador. De novato a maestro para crear con éxito un Pokémon cristal de calidad. Recompensa. Ampliación de la tienda, área de artesanía y vivienda. Después de todo, la expansión es posible. Debo completar esta tarea lo antes posible, idealmente en los próximos días, o no tendré donde dormir, señaló Dark, no particularmente sorprendido. La inclusión de viviendas era sumamente necesaria, ya que su tienda carecía actualmente incluso de las comodidades básicas como un baño o un lugar para dormir. Sus tareas diarias se mantuvieron sin cambios, tareas simples y idealmente completadas antes de dirigirse a Moby Dick, con la esperanza de conseguir ayuda de los piratas de barba blanca. Abre la tienda mágica. Con una orden silenciosa, un panel se materializó ante Dark. Saldo. 0 monedas mágicas. Las monedas mágicas sirven como moneda para las transacciones en la tienda mágica y para operar la ruleta mágica, con un tipo de cambio de 10,000 vallas por 1 moneda mágica. La tienda exhibía una abrumadora variedad de artículos, desde huevos de Pokémon específicos hasta equipos relacionados, incluidos artículos raros como placas, orbes y piedras de mega evolución específicas. Sin embargo, algunos elementos parecían haber sido modificados. Por ejemplo, la hierba revival, normalmente efectiva solo en Pokémon, ahora podría usarse en humanos, omitiendo el efecto secundario de disminución del afecto. Hierba revitalizante. Capaz de restaurar la salud por completo siempre que quede aliento. Otros artículos, si se liberan, seguramente causarían un frenesí en los mares, como por ejemplo. Lágrima de Fénix. Capaz de resucitar a los muertos. Cerca. Duck no estaba abrumado por el entusiasmo, ya que estos artículos estaban más allá de su poder adquisitivo actual. Sin embargo, el potencial que representaban sembró en su mente numerosas ideas sobre cómo alterar la situación mundial actual. Probemos la nueva habilidad, decidió Duck, sacudiéndose la multitud de pensamientos y concentrándose en los huevos debajo del árbol. Detección de talentos, verde, azul, púrpura, verde, blanco, púrpura, azul, verde, azul. Con lecturas 1 blanca, 3 verdes, 3 azules y 2 moradas, el verde y el azul representaban los talentos más comunes entre los huevos de Pokémon. Duck, al observar los colores que emanaban alrededor de los huevos, frunció levemente el ceño. Esta habilidad era algo mediocre en comparación con sus expectativas. Había esperado que revelara más sobre los Pokémon no nacidos en lugar de simplemente sus niveles de talento, que estaban indicados solo por colores. Parece que esta habilidad es simplemente para fijar los precios de los diferentes huevos de Pokémon de manera más efectiva. Acercándose a los huevos, Duck tomó el que mostraba un aura blanca, indicativa del nivel de talento más bajo, y se sintió un poco molesto. En su opinión, el futuro de Pokémon era ilimitado y su talento no debería limitarlo. Sistema, el talento indica el límite del potencial de un Pokémon. Sosteniendo suavemente el huevo verde, Duck preguntó algo de mala gana. El talento no indica el límite de un Pokémon. Los límites de Pokémon son infinitos. Talento solo significa el grado de retorno de sus esfuerzos, esencialmente su tasa de progreso. Al escuchar esta explicación, Duck inmediatamente sonrió aliviado. Esto se alineaba más estrechamente con su comprensión de Pokémon. Al devolver el huevo a su lugar, Duck se sintió algo tranquilo. ¿Cuáles son exactamente los niveles de talento? Blanco, verde, azul, púrpura, naranja, oro, rojo. El talento de Pokémon se puede mejorar comprando artículos en la tienda mágica. Duck, considerando la variedad de huevos, reflexionó sobre la estructura de precios. Blanco a 100.000. Verde a 1.000. Azul a 10.000. Púrpura a 100.000. Naranja a 1.000. Oro a 10.000. Rojo, ya veremos cuando lleguemos allí. Él la sintió para sí mismo, sintiendo que el precio era razonable. Los niveles inferiores estaban dirigidos a gente común que buscaba compañeros Pokémon por soledad o en busca de ayuda práctica, no por ambición. Estos Pokémon no necesitarían sentirse presionados a superar sus talentos naturales. Las estrategias de fijación de precios antes y después de la eclosión de Pokémon deben diferir. Después del nacimiento, la personalidad, los atributos y los rasgos de un Pokémon se vuelven claros, por lo que cada Pokémon tendrá un precio distinto. Lo más importante es que los propios deseos del Pokémon son cruciales. Después de la eclosión, los Pokémon desarrollan gradualmente su propia voluntad. Es posible que algunos deseen abandonar el criadero, mientras que otros prefieran quedarse con Duck. Por tanto, la elección no sería únicamente del cliente sino mutua. Solo cuando tanto el Pokémon como el cliente lleguen a un acuerdo, Duck consideraría el precio de venta, ajustándolo en función de la situación financiera del cliente. Si alguien estaba realmente empobrecido pero el Pokémon deseaba acompañarlo, Duck fijaría el precio en un mínimo de 100.000 vallas. Duck silenciosamente estableció este conjunto de reglas en su mente. Darkrai. Oscuro. Emergiendo de la sombra de Duck, apareció Darkrai, todavía no del todo alegre. El uso de detección de talentos en Darkrai reveló una aura dorada que casi cerró a Duck. Sin embargo, cuando Duck revisó el panel, el nivel de Darkrai estaba en 100. Sistema, el nivel de Darkrai ya no puede aumentar. Darkrai ha alcanzado el límite de poder del mundo de One Piece. Debido a la naturaleza única de su habilidad Dark Boy, Un mayor crecimiento podría alterar el orden espacial de este mundo, por lo que es mundialmente limitado. Regresar a su mundo original permitiría que su nivel siguiera aumentando. Actualmente, Darkrai equivale al nivel 85 en su mundo original. Incluso si no puede subir de nivel, Darkrai aún puede mejorar su poder de combate aprendiendo dominando poderes de este mundo. Mundo original significa mundo Pokémon, ¿verdad? Pero nivel 85, Duck se sorprendió. Había pensado que Darkrai estaría en la cima del mundo Pokémon, pero parecía que todavía había una brecha. Sin embargo, creía que el sistema ayudaría de Darkrai a alcanzar ese nivel y, con el talento de Darkrai, no debería ser demasiado difícil. Darkrai, bañemos los huevos. Oscuro. Tarea diaria 1. Limpiar el frente de la tienda, limpiar los huevos de Pokémon. Básicamente se trataba de bañar los huevos. Vaya, nuestra tienda no tiene artículos de primera necesidad. Olvídate de escobas o fregonas para limpiar el taller. Ni siquiera había toallas para limpiar los huevos. Además, si no podía completar la misión principal hoy, es posible que tuviera que dormir en el césped esta noche. Duck se frotó la cabeza con ligera frustración, habiendo olvidado estos elementos esenciales en medio de los acontecimientos del día. Necesito asistir a la fiesta de cumpleaños de Neugate e intercambiar algunos elementos esenciales con los piratas de barba blanca. Tarea diaria 2. Lleva los huevos de Pokémon a caminar fuera de la tienda. Duck asintió y luego llamó a Darkrai para que lo ayudara a llevar los huevos afuera. Con la ayuda de Pokémon, esta tarea fue mucho más fácil. Duck no necesitaba realizarlos uno por uno. Darkrai agitó su mano y los 9 huevos restantes fueron transportados a un espacio oscuro, similar a un espacio de almacenamiento que podría contener seres vivos. La puerta de la tienda se abrió. Duck pensó que sería recibido por una multitud, pero en cambio, encontró a toda la tripulación de los piratas de barba blanca rodeando densamente a Marco, todos obsesionados con el huevo rosa que sostenía. Duck sacudió la cabeza con una sonrisa, complacido por la escena. Presumiblemente, ese pequeño recibiría mucho amor una vez nacido. En ese momento, Duck recordó que aún no había detectado el talento de ese huevo rosa. Aunque ahora no parecía importante, no pudo evitar echar un vistazo. Púrpura. Un huevo valorado en 100 millones de vallas, vendido por él por solo un millón. Duck suspiró, pero la sonrisa de su rostro no se desvaneció. Aunque perdió mucho dinero, no se arrepintió. Con el criadero en su poder, no le preocupaba ganar dinero en el futuro. Oigan, el comerciante está aquí, muchachos. Este es nuestro suegro, llámenlo. Sachi notó que Duck y Darkrai levantaban la mano en un gran gesto. Tendero. Ser llamado por miles de personas hizo que Duck se avergonzara un poco. Se frotó el pelo, fingiendo angustia. Ja, 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 no seas tímido, Duck. Nos veremos mucho más en el futuro. Neugate se rió al ver esta escena. Dadas las capacidades mágicas demostradas de Duck, los piratas de Barba Blanca seguramente interactuarían con él nuevamente. Especialmente ahora que tenían un bebé por nacer a bordo, necesitarían consultar a Duck con frecuencia una vez que naciera el niño, lo que hacía inevitables las visitas frecuentes. Seguro. Duck asintió, luego sacó una ficha de Ja de azul cielo de su bolsillo, Neugate, este es tu regalo de cumpleaños, una ficha de bolsillo. Con esto, puedes abrir cualquier puerta y acceder directamente a la casa de crianza mágica. Feliz cumpleaños. Ja. Este es un gran regalo, gracias, Duck. No seas reservado hoy. Haz lo que quieras aquí. Aunque es una fiesta de cumpleaños, en realidad comienza en la noche. Neugate quedó momentáneamente desconcertado por la voz de Duck y luego aceptó la pequeña ficha de Ja de. Su valor era evidente. Otros necesitaban suerte para llegar al criadero mágico, pero ahora podían llegar rápidamente con esta ficha. Se sorprendió porque Duck había usado directamente su nombre, un nombre que le parecía antiguo, ya que había olvidado la última vez que alguien se dirigió a él directamente por su nombre. Hoy en día todo el mundo lo llama a Barba Blanca. Cuando Neugate tomó la ficha, mágicamente se agrandó para adaptarse perfectamente a su mano antes de detenerse. Fantástico. Se agrandó por sí solo. Pero para la casa de crianza mágica, esto probablemente no sea mucho, ¿verdad? Todavía no puedo aceptar lo que acabo de escuchar. Esta visión inusual reavivó las discusiones entre la tripulación de Moby Dick. The Hatch, escondido entre la multitud, mantuvo su mirada en Darkrai, llena de interés y deseo. Aunque Darkrai podía sentir que alguien lo observaba, había demasiados ojos sobre él como para prestar especial atención a solo uno. Sachi. A Duck no le importaron las discusiones de la multitud y se acercó a Sachi, quien parecía más accesible. ¿Qué pasa? Me gustaría que me prestaras tu cocina y tus ingredientes. Duck decidió intentar primero la misión principal. Otros asuntos podrían esperar. Todavía era temprano y podría regresar por la tarde. ¿Vas a cocinar? Sachi hizo una pausa, curiosamente inclinando la cabeza hacia Duck. Como chef de los piratas de Barba Blanca, Sachi era responsable de las comidas de todos y contaba con habilidades culinarias de primer nivel en este mar. No, planeo intentar preparar algunos bocadillos. Estoy muy interesado en cocinar. Oh, ya veo. Te llevaré allí y podrás usar cualquier cosa en la cocina. Al escuchar el plan de Duck, Sachi pareció menos entusiasta, esperando que Duck hiciera algo interesante. Después de llevar a Duck a la cocina, Sachi se fue a prepararse para la fiesta de cumpleaños de esa noche. No hay nadie aquí, perfecto. Duck miró alrededor de la cocina vacía y se estiró. Los Pokeblocks eventualmente se convertirían en uno de los productos exclusivos de Magical Bredding House, por lo que era mejor evitar ser copiados. Sin nadie mirando, Duck podía intentar hacer Pokeblocks libremente. Sacó el libro Criador, de principiante a maestro proporcionado por el sistema y pasó a la sección sobre fabricación de bloques. El bloque más simple era negro, sin siquiera un nombre único, y servía como prueba de nivel inicial para los criadores novatos y el objetivo de Duck. Duck. Estos bloques negros eran bajos en nutrientes y casi insípidos, sirviendo principalmente para saciar el hambre con bajo costo y sencillez. En el mundo Pokémon, ni siquiera los entrenadores más pobres comprarían estos bloques, ya que sería mejor para los Pokémon comer vallas directamente de los bosques por su rico sabor y algo de nutrición. Ingredientes. Duck echó un vistazo a los ingredientes requeridos, que eran vallas que solo se encuentran en el mundo Pokémon. Estos se podían comprar al por mayor en la tienda mágica a bajo precio, pero Duck no tenía intención de comprarlos ahora. Quería intentar usar frutas del mundo pirata para ver qué tipo de Pokeblocks producirían, dado que algunas frutas aquí se parecían a las de la lista de ingredientes, con muchas propiedades similares. Duck. Quizás estos materiales también podrían usarse para hacer Pokeblocks. Si tan solo tuviéramos una licuadora de vallas. Duck cortó torpemente varias frutas de formas extrañas en la cocina. Con una Berry Blender sería fácil hacer una pequeña cantidad de Pokeblocks, y con una máquina de Pokeblocks sería posible producirlos en grandes cantidades. Una máquina de este tipo sería indispensable una vez que más clientes vinieran a comprar Pokeblocks. Duck. Darkrai curiosamente rodeó a Duck, observando sus acciones con cierta confusión. Estoy tratando de preparar comida. Cuando mejore en esto, te espera un regalo. Duck no pudo evitar sonreír. Si un solo Pokeblock pudiera hacer que un Pokémon mostrara una sonrisa feliz, sentiría una gran sensación de logro. Duck. Darkrai asintió, esperando pacientemente a un lado. Los huevos todavía estaban en su espacio oscuro. Las máquinas pueden producir fácilmente una gran cantidad de Pokeblocks, pero los Pokeblocks de mayor calidad siempre están hechos a mano. Esta era una línea del libro genealógico, algo que Duck en su nivel actual de crianza no podía entender. ¿Podrían las manos humanas ser realmente más precisas que las máquinas? Eso parecía poco probable. Uh, éxito, y fue bastante fácil. En su primer intento, Duck logró crear tres pequeños Pokeblocks negros. Misión principal. Lección 1 de cría. Fabricación de cristales, completada recompensa. Ampliación de la tienda, áreas de producción y de vivienda. La misión se completó fácilmente. Aunque Duck estaba ansioso por ver cómo había cambiado su tienda, todavía tenía mucho por hacer. Siempre hay mucha gente cuando abres una tienda por primera vez. Será más fácil después de un tiempo. Duck se consoló. Duck. Darkrai se acercó y tocó los Pokeblocks que Duck había hecho. Los Pokeblocks negros, del tamaño de un caramelo y sin brillo ni elasticidad, se desmoronaron fácilmente bajo el suave toque de Darkrai. Duck. Darkrai pareció entrar en pánico y luego bajó la cabeza. Aunque Duck todavía no podía entender las emociones de Darkrai, supuso que Darkrai se sentía culpable. Está bien, estos no son valiosos o requieren mucho esfuerzo. ¿Quieres probar algunos? Duck frotó con indiferencia la cabeza de Darkrai. El cabello blanco, parecido a una llama, de Darkrai se sentía extraño al tocarlo, similar a tocar agua, algo frío. Duck. Darkrai miró a Duck y luego asintió. Cogió un Pokeblock y lo colocó en su bufanda roja. Luego comenzó a masticar. No pudo evitar echar un vistazo a Duck después de unos cuantos mordiscos. A pesar de la mirada cautelosa de Darkrai, Duck lo notó. Ja, 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 no sabe muy bien, ¿verdad? Duck se dio cuenta de lo que quería decir Darkrai y sonrió torpemente. Estaba preparado para esto. Era poco probable que una mezcla de aguacate, plátano y kiwi supiera bien. Aunque los Pokeblocks no eran geniales, el experimento de Duck fue confirmado. Incluso las frutas del mundo pirata podrían usarse para hacer Pokeblocks, lo que posiblemente dé lugar a nuevas variedades en el futuro. Duck. Darkrai sacudió la cabeza y luego se tragó los Pokeblocks restantes. No necesitaba comer, pero las pesadillas con seres vivos le resultaban deliciosas. Darkrai, saquemos los huevos a caminar y tomemos un poco de sol. Duck trajo un carrito pequeño, aparentemente utilizado por los piratas de Barba Blanca para comprar comestibles y transportar comida. Darkrai asintió y con un movimiento de su mano, los huevos aterrizaron suavemente en el carro, los nueve intactos. Asegurándose de que los huevos estuvieran inglesos, Duck asintió y comenzó a empujar el carro afuera. Al llegar a cubierta, los huevos recibieron mucha atención. Muchas personas demasiado amigables se agolparon alrededor, haciendo varias preguntas sobre los huevos, claramente curiosas. Duck explicó lo que sabía mientras paseaba los huevos. Unos 15 minutos después. Tarea diaria 2. Sacar los huevos de Pokémon de la tienda a caminar, completada recompensa. Un ligero aumento en la experiencia de agilidad. La tarea diaria fue completada. Puedo sentirlo. Duck miró su cuerpo, que no mostraba ningún cambio exterior, pero podía sentir claramente que su condición física mejoraba, especialmente su velocidad y reflejos, lo cual era notablemente evidente. Aunque fue una ligera cantidad de experiencia, para alguien tan común como Duck, fue una mejora significativa. Si continuaba así, eventualmente podría alcanzar la iluminación física. Duck asintió, soñando ya con un futuro brillante. Oye, Duck, ¿cuándo nacerán estos pequeños? Marco sostuvo el huevo rosado, pareciendo indiferente, pero se alejó de cualquiera que quisiera sostenerlo. Los Pokémon suelen nacer en un mes. Si de repente empieza a brillar un día, significa que nacerán ese mismo día. Duck no estaba seguro de cuando eclosionarían los huevos, ya que esta era su primera experiencia. Ni siquiera sabía la edad de los huevos. Todos podrían nacer mañana. Le respondió a Marco basándose en lo que había leído en el libro genealógico. Traigan a estos pequeños cuando nazcan. Tenemos muchas ganas de verlos. Sachi señaló los coloridos huevos en el carrito, mostrando genuino interés. Tenía mucha curiosidad por estos pequeños seres mágicos. Claro, los llevaré a ver el mundo cuando llegue el momento. Duck sonrió y asintió, sin negarse. Los más pequeños no siempre podían quedarse en el minúsculo espacio de la tienda. Necesitaban salir a jugar. El tiempo pasó volando y, temiendo que la brisa vespertina del nuevo mundo pudiera enfriar los huevos, Duck los devolvió primero a la tienda, los colocó debajo del árbol y luego se apresuró a regresar. Cuando el sol se puso por completo, comenzó la fiesta de cumpleaños de Neugate. Moby Dick cobró vida con la celebración, con los piratas de Barba Blanca participando en actividades tradicionales como cantar, bailar, pulsos y juegos de beber, mucho más personales y animados que ir al karaoke o salir a comer en el mundo anterior de Duck. Asistir por primera vez a una fiesta pirata fue una experiencia única para Duck. Sin embargo, en medio de los animados piratas de Barba Blanca, Duck se sentía solo y aislado, bebiendo en un rincón. Aunque estaba acostumbrado a la soledad en su mundo anterior, presenciar la camaradería entre los miembros de la tripulación magnificó su sensación de soledad, haciéndole darse cuenta de su propio aislamiento. ¿Duck? Darkrai, desconcertado, se preguntó por qué Duck no se unía a la diversión. Bien, te tengo a ti. Al ver a Darkrai aparecer de repente, Duck quedó momentáneamente aturdido, luego sonrió cálidamente, rodeó a Darkrai con su brazo y lo acercó, dejando a Darkrai completamente confundido. Ya no era el mismo de antes. Tendría muchos miembros de la familia en el futuro. Cuando Duck se despertó al día siguiente, fue en el césped de la tienda donde se encontró, sin tener idea de cómo había vuelto a entrar la noche anterior, tal vez después de haber bebido demasiado. Sin embargo, sintió una extraña sensación como si se hubiera vuelto más fuerte. ¿Darkrai, qué hice después de regresar anoche? Duck no podía entender el idioma de Darkrai, pero gracias a los gestos de Darkrai, Duck se dio cuenta aproximadamente de que había logrado completar las dos tareas diarias a pesar de estar borracho. Las tareas diarias no han cambiado. ¿Las tareas de hoy son las mismas? Frotándose la cabeza y dirigiéndose a la orilla del lago para enjuagarse la boca, Duck revisó el panel de tareas. Bien, Darkrai, ordenemos un poco. Duck notó un montón de artículos de primera necesidad y muebles acumulados en la esquina de la tienda, recordados de las adquisiciones del día anterior por parte de los piratas de Barba Blanca, que no habían pedido pago. Además, descubrió dos nuevas puertas en la pared justo enfrente de la entrada de la tienda, separadas por unos 5 metros. Habitaciones nuevas. Con entusiasmo, Duck se acercó primero a la habitación de la izquierda. Al abrir la puerta se reveló un espacio de 5x4,5x10 MTS, un poco más grande que un típico dormitorio de estudiantes, completamente vacío a excepción de una luz en el techo que podía cambiar entre los colores blanco y amarillo anaranjado. Al fondo había un pequeño baño equipado con ducha y bañera. Las paredes, el suelo y el techo tenían una textura similar a la de la madera, emitían un sonido nítido al pisarlos, pero se sentían cálidos y sólidos al tacto. Esta área, como el resto de la tienda, parecía mantener una temperatura y humedad constantes y confortables. Una vez amueblado, prometía convertirse en un acogedor espacio habitable. Al salir de la sala de estar, Duck solicitó la ayuda de Darkrai para mover los muebles al interior y luego entró a la otra habitación. Era del mismo tamaño pero tenía paredes de un blanco puro y estaba igualmente vacío excepto por una luz en el techo. Duck tuvo una idea de qué agregar aquí, tal vez en el futuro, serviría como taller o laboratorio para estudiar varios dispositivos relacionados con Pokémon que se ven en la tienda mágica, como el kit para hacer Pokébloques, la máquina de resurrección de fósiles, la máquina para fabricar Pokébolas. Y dispositivo de teletransportación. Serían esenciales para futuras ambiciones, aunque por ahora parecían un poco lejanas. Las dos salas estaban separadas por una pared de un metro de espesor, lo que garantizaba el aislamiento acústico. Después de abandonar las habitaciones, Duck ayudó a Darkrai a organizar el dormitorio, su futura zona para dormir, con muebles y elementos esenciales proporcionados por los piratas de barba blanca, que incluían todos los elementos necesarios para la vida básica, incluso electrodomésticos como calentadores de agua y refrigeradores. Estos electrodomésticos se trasladaron a la sala de fabricación adyacente, donde los enchufes eléctricos aparecían mágicamente a medida que se colocaban. Entre los artículos proporcionados, algunos parecían incluidos frívolamente por la tripulación de barba blanca, como mancuernas y palos para selfies, que Duck y Darkrai guardaron, planeando devolverlos en su próxima visita a los piratas de barba blanca. Vaya, ya es tarde. Después de organizar la casa y mirar el reloj, Duck se dio cuenta de que ya eran las 2 de la tarde. Ni siquiera habían almorzado todavía. Darkrai, saquemos los huevos para comer, dar un paseo y tomar el sol. También necesitamos comprar algunas ollas, especias, ingredientes y otras cosas. Duck planeó primero transformar la sala de fabricación en una cocina, de ahí la necesidad de ir de compras. El millón de vallas que tenía estaban destinadas a la recolección de artículos de hoy. De lo contrario, ya las habría convertido en 100 monedas mágicas. No siempre podían salir a buscar comida, especialmente si terminaban en lugares peligrosos. Es mejor quedarse en casa tanto como sea posible. Otra razón no mencionada fue que Duck necesitaba comprar sombreros, collares, ropa e incluso maquillaje para la tarea principal. Curso de cuidado Pokémon. Pensando en esto, Duck miró disimuladamente a Darkrai, desviando rápidamente la mirada cuando lo notó, sintiéndose algo culpable. No había elección. Darkrai era el único Pokémon que tenía. Darkrai. Al reconocer el llamado de Duck, Darkrai asintió y guardó los huevos en su espacio oscuro, sin darse cuenta de la próxima tarea de preparación. En ese momento, Duck no pudo evitar sentirse aliviado de que su primer Pokémon fuera un Darkrai tranquilo y obediente. Si se tratara de un Snorlax o un Slaking, conocidos por su pereza, podrían simplemente tumbarse y negarse a moverse. Alto. Cuando Duck, seguido por Darkrai, se acercó a la entrada de la tienda y abrió la puerta, dudó antes de salir y se volvió hacia el sistema para preguntar. ¿Qué sucede si un cliente entra mientras yo estoy fuera? La tienda se cierra automáticamente cuando no hay atención. Bien. Tranquilizado, Duck salió, y al momento siguiente, él y Darkrai se encontraron en una ciudad bulliciosa, claramente no un lugar pequeño desconocido. La ciudad estaba animada, llena de gente y parecía armoniosa sin perturbaciones piratas, lo que sugería una buena seguridad pública. Al mirar atrás, Duck se dio cuenta de que había salido de una tienda de ropa. Desde la perspectiva de un extraño, parecía que acababa de salir de allí. La presencia de Darkrai causó un gran revuelo, con gritos de mujeres y niños aparentemente asustados por su apariencia. Esta dramática reacción llevó a Duck a especular que no estaban en Grand Line sino quizás en algún lugar de los cuatro mares, donde la gente podría no estar tan acostumbrada a vistas inusuales como quienes viven en Grand Line. Sintiéndose abatido por la reacción, Darkrai flotó hacia la sombra de Duck para esconderse, pero Duck la retiró, reconfortándolo con tranquilidad y la promesa de una futura aceptación. Darkrai. Después de un momento de vacilación, Darkrai asintió y se quedó al lado de Duck, enfrentando juntos el nuevo mundo. En realidad es Logetoon. Duck pensó que había llegado a un lugar desconocido, pero para su sorpresa, este lugar no era tan desconocido. Después de todo, Logetoon también tiene su propia historia en la obra original. Aunque Logetoon ahora tiene bastante diferencia con Logetoon nueve años después. Duck iba delante, empujando un gran cochecito de bebé delante de él. El carruaje contenía nueve huevos, lo que llamó la atención de los transeúntes. Este se convertiría en el vehículo exclusivo para pasear los huevos. Y Darkrai simplemente flotó junto al cochecito de bebé, cuidando los huevos, ignorando las miradas centradas en él. En cuanto a los artículos comprados en el camino, todos fueron almacenados en el espacio oscuro. Darkrai, espérame, ¿vale? Entraré y echaré un vistazo. De repente, Duck, que caminaba delante, se detuvo y se dirigió hacia una tienda de ropa junto a él. Darkrai miró pero no reaccionó, obedientemente se paró en la puerta custodiando el cochecito de bebé. Anteriormente, Duck ya se había comprado varios conjuntos de ropa, por lo que Darkrai inconscientemente pensó que Duck iba a comprar más. Lo que no sabía era que esta vez el objetivo de Duck era Darkrai. Tú. Duck, mientras caminaba, no se dio cuenta y chocó contra una señora, tirándola accidentalmente al suelo. Lo siento. No estaba mirando hacia dónde iba, mis disculpas. Duck se agachó apresuradamente para ayudarla a levantarse. La dama, que se había caído, levantó la mano como para agarrar la mano de Duck, pero accidentalmente la estiró demasiado, tocando la cara de Duck, pero rápidamente se retractó y tomó la mano de Duck para levantarse. Está bien. La señora se fue después de hacer un comentario casual y luego se alejó. Duck la vio irse con una mirada de disculpa, entrando a la tienda después de asegurarse de que no tenía intención de continuar con el asunto. Unos diez minutos después. Darkrai de repente sintió que alguien le tocaba el hombro y se giró para ver. Duck había regresado. Duck. Darkrai miró hacia abajo y notó que Duck no tenía nada en sus manos, parecía como si no hubiera comprado ropa. Dejé algo adentro, ¿puedes traérmelo? Te esperaré aquí. Duck hizo un gesto con la mano, señalando hacia la tienda de ropa a la que acababa de entrar. Darkrai asintió y flotó hacia la tienda de ropa. Sin embargo, justo cuando flotaba a unos metros de distancia, un agujero oscuro apareció detrás de él, tragándose al Duck que acababa de estar allí. Entonces, Darkrai se giró, sus pupilas azul y hielo brillando. Ahora, mirando hacia el agujero oscuro, vio que Duck había cambiado a otra apariencia. Es decir, el Duck acaba de ser personificado por otra persona. Inicialmente, Darkrai no notó nada extraño en este Duck. Al menos no en apariencia. Su comportamiento no parecía extraño, después de todo, solo dijo una frase e hizo un pequeño gesto. Dado el nivel actual de comprensión y conexión entre Darkrai y Duck, no fue posible detectar las diferencias entre ellos con una interacción tan pequeña. Sin embargo, al pasar junto a esa persona, Darkrai pudo sentir la malicia que emanaba de él. Como sello distintivo entre los Pokémon de tipo oscuro, Darkrai es posiblemente el más sensible a la energía de tipo oscuro, que es esencialmente una combinación de energía natural y emociones negativas. Esta es también la razón por la que al Pokémon Pesadilla le gusta provocar pesadillas. Debido a que los humanos que experimentan pesadillas generan una cantidad sustancial de energía de tipo oscuro, para Darkrai, que busca hacerse más fuerte rápidamente, provocar que los humanos de una ciudad tengan pesadillas es un método relativamente rápido. Darkrai esperó obedientemente en la puerta. Aproximadamente un cuarto de hora después, Duck regresó después de hacer compras. ¿Qué ocurre? Duck notó que algo andaba mal con Darkrai. Debido a que el estado de ánimo molesto de Darkrai era bastante evidente en su rostro, los Pokémon definitivamente no son tan buenos ocultando sus emociones como los humanos. Después de todo, son criaturas muy sencillas. Duck. Darkrai le contó a Duck lo que había sucedido. La esencia del asunto era que alguien se había disfrazado de Duck, con intenciones desconocidas. Pero Darkrai sintió que, de todos modos, definitivamente no era para hacer algo bueno, así que capturó directamente a esa persona. ¿Dónde está? Duck preguntó con el ceño fruncido. ¿Disfrazado de él? No es tan fácil hacerse pasar por alguien y hacerlo tan bien que ni siquiera Darkrai pudo notar la diferencia. Esto se parece mucho a la habilidad de una fruta del diablo familiar. En cuanto al propósito de esta persona, no es demasiado difícil de adivinar, principalmente es porque Duck y Darkrai son demasiado protectores con los huevos, lo que hace que la persona piense que podría haber algo valioso en el cochecito de bebé, de ahí el intento de robarlo. Duck. Darkrai creó un mini vacío oscuro en su mano. Bien, regresemos y tratemos con este caballero de Scorctés. Duck asintió, entendiendo la intención de Darkrai, miró al cielo oscuro y caminó con Darkrai hacia un café cercano. Al abrir la puerta, entraron. Y así, estaban de regreso en la guardería Pokémon. Libera a ese tipo. Duck decidió ver quién era tan atrevido incluso antes de colocar los artículos que compró. Duck. Darkrai asintió y señaló al aire con la mano. Cuando apareció el vacío oscuro, una figura también cayó de él. Duck se acercó para verlo más de cerca, frunció el ceño y luego comenzó a pensar. Esta persona le parecía familiar. Duck miró fijamente durante un rato y no pudo descubrir quién era exactamente. Los personajes del mundo 2D parecen bastante abstractos cuando se ven en 3D. Los personajes que pueden parecer muy atractivos en 2D pueden no destacar mucho en 3D, ya que muchas personas tienen rasgos faciales similares. Por ejemplo, Megumikato de Saekano. Cómo criar a una novia aburrida. Aunque luce excepcionalmente hermosa como personaje 2D, por las actitudes de otros personajes del anime, Megumikato parece ser simplemente una chica común y corriente con una presencia algo baja. Sin embargo, Duck tenía una suposición sobre la verdadera identidad de esta persona, basándose en la habilidad que Darkrai mencionó anteriormente. Duck, levántalo. Duck pensó por un momento y le pidió a Darkrai que suspendiera a Bonklai en el aire con sus manos. Duck rodeó a Bonklai y, cuando se movió detrás de él, de repente abrió mucho los ojos. De hecho, es Bonklai. La persona que se uniría a Barroco Works como el asesino Mr. 2 en el futuro, y también una figura clave para ayudar a Luffy a escapar de la prisión submarina en Peltown. Pero ahora, parece que es solo un estafador o un ladrón de poca monta en el E.A.S. Blue. Fin del capítulo 11